Es el Kadhafi, muchacho alegre será quien lo monte. La número 8 corre con el ascensor y la espina de Santiago, Undameo Michoacán. Fuerte el aplauso. Cantadores el número 9 y es el sucesor de Guanajuato en sus lomos. Fuerte el aplauso para él. Cierra con la leyenda, la yuridense de Don Pedro Gaviña, llevando al cuate de Santiago, Undameo. Yuridense de Don Pedro Gaviña, nos vamos con los otros 5. Su aplauso. En el número 2, en el cadete, este hombre sencillamente hoy viene por la grande y viene en serio, se llama Consentido. Su aplauso. Y en el número 14, el duro, que lleva 100 presentaciones, ninguna le ha presentado la chiripa, se llama Cien Fuegos. Cien Fuegos, y hoy lo monta, Zorro de Providencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!